Yo no sé si estáis de acuerdo, pero nos centramos, muchas veces, en lo técnico. Y yo me iría de aquí contento hoy si sacamos la conclusión de lo que merece y no merece la pena a nivel empresarial. Y que la empresa está parada. ¿Para qué? ¿Para hacer nada? ¿Para hacer nada? ¿No? ¿Está para vender? Y la venta es una relación con los clientes. Y luego ya hablaré con el financiero, con el consejero delegado, miraré en las páginas salmón de la prensa, etc. El buen empresario es el que sabe atender y satisfacer a sus clientes. Y el que toca, en cierta forma, la fibra sensible de sus clientes. El que cuando el cliente sale por la puerta, sale satisfecho. Ese es el buen empresario. Ese es el buen empresario. Porque el cliente, además, cuando alcanza esa tesitura, te va a pagar más. Porque cada vez será menos sensible al precio. Aquí se ven muchas cosas. La relación con el cliente. La sensibilidad al precio del cliente. ¿Tú dónde pagas más? ¿En el corte inglés o en la refugio? En el corte inglés. ¿Y por qué? No sé si es que me pasa a mí, pero yo sé que es así. ¿Por qué salimos más contentos del corte inglés que del carrer fluido? Que siempre sales más contentos del corte inglés que del carrer fluido. Siempre. ¿Y te sientes mejor como cliente? Porque, no sé, no es porque las chicas sean más guapas o los chicos sean más guapos, o porque la ropa quede mejor. No. Es la relación que guardamos como empresa con los clientes. ¿Por qué yo llevar el coche al taller en la misma? Y me resulta como poco agradable volver a ver a los mecánicos que siempre me atienden bien, que me han sometido a la tabereta del coche el día que no lo necesitaba, que nunca he tenido un mes perfecto, tal, que lo he llevado sucio para ahorrarme y llevarlo a lavar porque no da limpio. Como lo hacían a la ventura en el video, ¿verdad? Porque la clave del negocio es la relación con el cliente. Y este señor que iba de llorón, que tira para atrás la desgracia, es que no le podemos surtir, porque es que mira lo que me ha hecho fulanito, porque es que no nos ha llevado a la mercancía, y como nos ha llevado a la mercancía no hemos podido llevar tres productos, y como yo no te lo puedo quedar. En plazo. Y como poco te genera rechazo. Oye, mira, a mí no me cuenta de película. El contrato dice que este día iba a estar suministrado un producto. Y no lo tengo. Sin embargo, cuando dicen, no, hoy es un día precioso. Yo no puedo verlo. Como diciendo, que sí que soy ciego, pero eso ya es secundario. Es que lo bonito es que hace un día precioso. Es que lo bueno es la relación con el cliente. El ya me lo pagarás, el ponerle facilidades, el que se vaya satisfecho, el darle un valor añadido es más importante que lo gratis financiero, que lo gratis financiero, que lo gratis financiero. ¿Por qué? Porque es así. Porque un cliente satisfecho, ¿qué va a hacer a continuación? ¿Cuál es el paso natural del cliente que compra y después de la compra se satisface con la misma? La verdad es que no. Se va a ser un cliente fiel. Es más, retención y fidelización de clientes. Es más, la inversión que va a dejar la empresa en marketing y ventas va a ser cada vez más inferior. Porque va a poder emitir cada vez más campañas promocionales personalizadas a sus clientes fieles. Porque le vamos a conocer más y por tanto, como le conocemos más, podemos dirigirnos más personalmente a él. Y esa relación personal con el cliente, ya sea en sitio, por mail, por marketing viral o por redes sociales, es gratis. Y la competencia a lo mejor tiene que pagar publicidad. Por tanto, ¿cuál es la clave del negocio? La relación con el cliente. Lo demás vendrá por amedidura. Por amedidura. Las pólizas pueden... Que sí, que son necesarias. Y por tanto, para acabar, hablamos de las habilidades del emprendedor. Y esto va a interconectar otra vez con el primer punto y con esto acabamos la conferencia. Acabamos la conferencia, hemos visto los aspectos de marketing, de management y gestión empresarial, aspectos financieros que son de peronullo, pero que lo practicamos muchas veces. Y al final, si todo queda en la relación con poco, tendremos que tener ciertas habilidades con empresarios. Porque ya no vale quedarse en un despacho. Hay que salir a pie de guerra. Y por tanto, uno de los consejos de estos 50 es no te mires tanto a ti mismo. Es decir, cuando estamos haciendo un negocio, no porque yo, porque yo, porque yo, porque mi endeudamiento, porque mis recursos, porque mi producto, porque mi tal, es que no estamos solos. De cara a la competencia, no estamos solos. En la propia relación con el cliente, no estamos solos. Está en la atención al cliente, pero está también en el servicio telefónico, está el mecánico de postventa, está el propio director que le encanta darle la mano a ese cliente, porque no somos los mismos siempre. Y por tanto, nunca esa relación tan importante, que hemos dicho que es importante, depende solo y exclusivamente de nosotros. Y no vale ya mirarse solo en la actividad empresarial a uno mismo y a su propia empresa, porque no somos miembros aislados en el mercado. Ahora, multiplica por dos tu estimación inicial de tiempo. Las cosas se complican. Por tanto, si a nivel financiero, hemos dicho, optimiza tu recurso y haz caja para los momentos de vacas flacas, también te decimos, optimiza tu tiempo, porque es el oro a día de hoy, ¿no? Ya acabamos, ¿eh? Al final todo se reduce en las relaciones personales. Eso ya lo habíamos dicho. Por tanto, si eso es así, porque siempre ha sido así, ¿qué tenemos que hacer a día de hoy? ¿Para seguir haciendo las cosas así? Porque eso es así, seguro. Siempre ha sido así. O sea, las relaciones personales no se van a acabar. Se puede modificar. Por tanto, como se ha modificado, que también es un hecho, es importantísimo el tema de networking, de poder establecer relaciones vía redes sociales, vía marketing digital, con la aplicación, etc. Es decir, ¿que va a cambiar la forma de relacionarlo? Sí, claro, sí, ya ha cambiado. Solo hay que mirar cómo se comportan nuestros hijos y cómo nos comportamos nosotros. ¿No? Yo no me comunico igual, no, no, ya cada vez más. Pero, o sea, mis hijos son los que se ven con los amigos, un tercio de los primeros hijos. Lo jugaba al trompo, lo pegaba, no sé si esa cosa se llama. Ahora guasapean. Pero eso vea, pero no lo veas. Ahora guasapean. Eso vea. ¿No? Y así se mandan vídeos, se hacen una cosa y la cuelgan y tal, hay que tener un cuidado, ¿verdad? Porque no te caen en baño de otro mundo, en las redes sociales. Tienes el sentido del riesgo hiperatrofiado. Lo que pasa es que tú no lo sabes. ¿Qué quiere decir esto? Lo de las piezas por precio lo hemos explicado con el tema de no avanzarnos, optimizar, tanto recursos como endeudamiento, etc. ¿Qué quiero decir? Tienes el sentido del riesgo hipertrofiado. Lo que pasa es que no lo sabes. Y esto ya no nos explicaba nada más. Lo hemos dicho cuando los cobros y los pagos. Lo de vas a sufrir retrasos en los cobros, en los ingresos y también en los gastos. Lo hemos hablado con el periodo de cobro y de pago. Lo hemos hablado con el tema del endeudamiento con el carácter financiero. Es decir, que la actitud que tenemos ante lo positivo genera actitudes positivas. Pero las actitudes que tenemos en cuanto a lo negativo generarán actitudes negativas. Es decir, nosotros cuando hablamos de riesgo ¡Ah, esto no pasa nada! Cuando los cobros van bien ¡Ah, esto es para comido, esto es para chupado! ¡Mira para adelante! ¡Aplía negocio! ¡Mete ese producto en la cartera de productos! ¡Se lo encajamos a no sé quién! ¡Esto lo vendemos en el banco! ¡O en una empresa industrial! ¡En el banco! ¡Me parece más complicado hacerlo! ¡No hombre, este está forrado! ¡El que tiene aquí no sé cuántos millones en la cuenta! ¡Ha salido el IPF nuevo a un fondo de inversión! ¡Tira, me llama, fulano, véndese luego que este tiene dinero y lo compra! ¡Y te llama, y te llama, y te llama, y te llama! ¡Hasta que lo contratas no te deja llamar el tío del banco! Y si no, ¿cuál es el banco? El de otra cosa, una empresa industrial a nivel informático, los móviles la empresa móvil, pues ahora contrata la tarifa de datos ahora contrata no sé qué y te van lanzando a cosas que en cierta forma si tú como empresario, para ti se pone un coste por tanto se pone un triunfo entonces, desarrollar ciertas áreas del negocio también exigen de cierta prudencia por tanto, cuando las cosas vayan bien ¡Ojo! que el riesgo no se visite que lo hagan ¿Vale? Hay que saber ver las cosas cuando vienen derechas y cuando vienen torcidas pero, lo que decía ya de cara a terceros es que, aunque nosotros le demos ese tratamiento a los riesgos de la empresa ¡Ojito como lo venimos fuera! Porque no, ni hazlo del cartel del cielo como cambian las cosas con las formas de presentarlas ¿Vale? ¿Por qué la banca siempre va tan bien? Porque siempre pintan buenas tijas Yo todavía no me he enterado que el banco va mal en España Como no me lo digan los que están intervenidos ahora con Bankia nunca te enteras de qué coger Nunca te enteras de las multinacionales que han hecho mal Nunca ¿Por qué? Porque es más bonito decir hace un hermoso día que ir llorando porque tira para atrás al cliente ¿Entendéis? Esa actitud en la relación que es algo que se resume en el negocio Esto es de lógica Lo decimos nada más a comenzar Emprender si tienes pareja o familia no es solo cosa de ti Sobre todo los que tengáis pequeñas empresas pymes o seáis autónomos aquí hay que apretarse para todos Esos momentos de inversión de desembolso de recursos de estar asfixiado Es que son esos fines de semana que te ibas ahí a cenar y que ahora no Te vas de escaparita al spa y no a la piscina municipal Es serio Porque sí Porque es así O sea que afecta a tu entorno como empresario Los empresarios lo saben bien Pero ya no solo a nivel de recursos A nivel de echar horas en el trabajo Porque tienes que estar con un cliente Porque te han puesto la visita a las 8 de la tarde Porque el tío no puede venir antes para que le presentes el producto o el proyecto Y tu mujer a esa hora tiene que estés ahí poniendo el pasapar Y no estás Y esos son riesgos del empresario Y los tenemos que asumir Entonces Cuando asumamos ciertos riesgos tenemos que ser conscientes que no solo nosotros tenemos que dar un visto bueno sino también nuestro entorno ¿Vale? Delega, delega y delega Es decir Cuando las cosas van creciendo Y el know-how ha sido adquirido como parte de la cultura de la empresa Delega No puedes hacer el futuro El que empezó con una sucursal Si ahora tiene 3 tiendas o 40 Ya no puede llevar las cosas como las lleva la primer día Por tanto Transmite esa actitud Tuya con C No solo las app Porque lo técnico se aprende Pero esa pasión por el negocio también la tienes que transmitir La actitud a los empleados Y una vez que la app y la app sean transmitidas como cultura empresarial Tu gente estará Válida Dispuesta Y a ritmo Y tu podrás delegar Y sacarte Eso no suele llegar rápido ¿No? ¿No? No Antiguo año se acaba el start-up Y la empresa empieza a generar beneficios Pero de generar beneficios a que el empresario se quede dentro del sofá Y solo se dedica a coger Y no trabajar Para eso son muchos años Y llega normalmente para la publicación Si llega Tú eres tu entorno Tú eres tu empresa Lo habíamos visto antes Antes decíamos que éramos la marca A nivel de relaciones Pero también de esa misma forma decimos que si somos la empresa La empresa porque generamos relaciones Aprende a gestionarte a ti mismo O sea Si hemos dicho que el volumen O sea El núcleo del negocio es el cliente Y las relaciones que mantenemos con él Cuida tu carácter Cuida tus relaciones Cuida tu forma de hablar Cuida tu forma de expresarte Cuida todo eso Porque ese es el núcleo del negocio ¿Vale? Y lo mismo en el punto 49 Cuidado por las otras crisis Esas que no se ven Y es continuación de la anterior Es decir A ver ¿Vosotros trabajáis todos? ¿No habéis trabajado? ¿Ibáis todos los días con la misma actitud al trabajo? Entonces somos humanos Entonces somos humanos ¿No? Somos humanos Que esta Parece como de cero orgullo Pero a mí Si algo me ha facilitado Por lo menos Mi trayectoria profesional Ha sido El saber Que esto es lo importante No tanto la carrera Que hice No, no, no El saber Que si yo ese día Me he comido un atascazo He llegado tarde He sudado la gota gorda Porque estamos en julio O mis niños Me han vomitado en el coche Y no más Ese día Llegas torcido Llegas torcido al trabajo Y tus compañeros O tu equipo No te tiene por qué aguantar Seas O no El jefe En casa tampoco Pero bueno Allá tú contigo Esto no es un proceso De matrimonial Pero la empresa es lo mismo Si tú llegas Y tienes un equipo de personas A tu cargo Tu misión Es motivarla Porque entre otras cosas El que va a ganar dinero Es el empresario Ellos cobran su nombre Lo que no puede ser Es que el empresario Genere relaciones Que no sean Esa crisis personal En la familia O por un tema de salud O por que ha fallecido alguien O por que ha tenido un accidente Mil cosas Que hacen Que la gestión empresarial De ese día Se vea bruncada Yo iba al banco Y había días Que me hacía 100 llamadas Y el cliente me contaba su vida Y milagros Y resulta que Fulanita Ha pedido un préstamo Pero como soy así de seco Y ese día no quiero hablar Imaginaros Que después de hablar Y decir Bueno, mostrame la documentación Y miramos el préstamo Resulta que al día siguiente Esa misma situación Se da de la siguiente forma Y para qué quieres El préstamo Antoñita Pues mira tú Que se casa mi hija Ojito Se casa mi hija Hipoteca Nómina del marido Nómina de la mujer Tarjeta de débito De la hija Y del marido La de crédito De la hija Y del marido Es que hay que escuchar Es que es una cuestión De escucha Y relacional Por eso Y a cabo El marketing relacional Es la evolución natural Del marketing Que hemos vivido Hasta los años 90 Y eso es así El punto 50 Para no quedar muy friki Os lo he dejado a vosotros ¿Por qué? Porque cada sector es distinto Y por tanto El éxito del negocio El último aspecto clave Para el éxito Solo por un estudio Si fuera Vox Populi No tendría éxito Tu negocio Porque ya lo hubiera montado Yo o aquel ¿No? Entonces A última instancia Todo lo que hemos dicho Es cierto Pero a última instancia El que se tiene que Sentar Y que le salga un millo Por las orejas En su plan de negocio Eres tú como empresario Y el que tiene que saber Con quién habla Con quién no habla Si tiene recorrido Si no tiene recorrido Si el producto Tienen Garantías de éxito ¿No? Es tu plan de negocio ¿Vale? Yo solo espero Que os haya servido Por lo menos Para sentar No sé si venís A todo el ciclo De conferencias Pero como soplo De aire sensato De aire fresco No todo son ratios Ni tecnicismo ¿Eh? Sino que el día a día Es más normal Y hasta en la universidad Lo sabemos Pero eso está cambiando Acabo con una cita De un publicista Que decía Sin sal Y lo digo también Por el momento de crisis En el que vivimos Y todo este dinamismo Competencia Exacerbada Y tal Si no puedes ser el único Ser el único Entonces ser al menos El primero Y si no puedes ser el primero Al menos Sé el mejor Esto que quiere decir Es muy difícil ser el único Porque no somos Un mercado monopolístico ¿Vale? Ya no existen los monopólicos Está la libre competencia Y además Exacerbada ¿Ser el primero? Sí se puede ser el primero Pero ¿Quién es normalmente el primero? El líder El que tiene recursos para hacerlo El líder tecnológico A ver es el primero En no sé qué tecnología O no sé quién En su sector Pero nosotros Como pequeño empresario No tenemos recursos suficientes Para hacer la competencia Porque inglés Por tanto Ya ni podemos ser el único Ni podemos ser los primeros ¿Qué nos queda? Ser los mejores Y para ser los mejores La clave es Una excelencia en el servicio Y por la excelencia en el servicio Se queda aquí Siempre Siempre ¿Vale? Muchas gracias a todos Gracias